Sabemos que a falta de amor, unos tacos al pastor. A tus brazos, oh... Los mexicanos soñamos con volver. Y volveremos con la ilusión de reinventarnos y crecer. Y para apoyar a nuestras pymes, en Santander les daremos herramientas modernas de administración sin costo y las soluciones financieras que necesitan. Volver es importante para ti, por eso es serio para nosotros. Expo, Expo, Expo Plasencia Muebles. Solo tres días más para la gran venta directa de fabricantes de muebles y decoración. Ahora solo en tiendas. Faltan tres días para que comience. Hasta 55% abajo del precio comercial. Ahora solo en tiendas. De 10 a 10. La 7 con 49 minutos. Qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo. Y antes de que se vayan de casa, vemos las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 18 grados en el centro de la ciudad. 92% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos en la imagen de satélite la onda tropical número 34 avanzando al sur del occidente de la república. Esto está ingresando bastante humedad. Y como vemos en los mapas de pronóstico, aún nos esperan lluvias fuertes aquí en el estado de Jalisco. Y en los estados colindantes, como vemos aguas calientes esta tarde. La temperatura máxima se registra de hasta 27 grados con una mínima de 18. Lluvia en Zacatecas, en Guanajuato, con temperaturas máximas que van de los 26 a los 28. También para Tepic, Nayarit y Colima, con temperaturas máximas de 27 y 32 respectivamente. Aquí en el estado de Jalisco, como les menciono, nos espera una tarde un poco nublada. Las temperaturas máximas se quedan un poco bajas. 25 solamente en Colotlán. 26 en Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. También 25 amaneciendo con 16. Y lluvia durante la tarde y noche, como aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy la temperatura máxima de 26. Al anochecer descende a los 19. Y en los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 16 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información. Falta el tercer reporte aquí en las noticias GDL.